Y justicia es uno de los temas salientes que doy, que generó tensiones, discusiones, etcétera, durante toda la jornada. Y el otro tema es la pata económica, fundamentalmente lo que tiene que ver con el endeudamiento y con esta querella criminal que anunció el presidente Alberto Fernández, que hoy generó tensiones incluso en las redes sociales, Nazarena Lomagno, porque salieron varios ex integrantes del Gabinete Económico de Mauricio Macri a tratar de explicar por qué se habían endeudado. Y allí apareció el ministro Culfas. Viste que ahora pareciera que todos los problemas se resuelven por Twitter. Todo pasa por Twitter. Todo ahora pasa por Twitter y esto por supuesto que no fue la excepción. A ver, recordemos que en este momento el Banco Central lleva una denuncia contra exfuncionarios macristas en donde estaría envuelto el expresidente del Banco Central, Guido Sanlegues, justamente por esta idea de malversación de fondos, de que se tomó un crédito que en realidad Argentina desde un principio sabía que no iba a poder pagar porque no tenía las condiciones financieras necesarias, esto es lo que argumenta el Banco Central, y que además ese crédito no se invirtió en lo que supuestamente se iba a invertir, infraestructura, obra pública, inversiones, empresariado y demás, sino que directamente se fugó. Bueno, a raíz de ello justamente es que contesta Guido Sanleris en Twitter lo siguiente. Mirá, si querés te lo podemos mostrar en imágenes, en su cuenta de Twitter. Guido Sanleris que fue titular, recordemos, del Banco Central justamente. Exactamente, fue titular del Banco Central. Y empieza así, fíjate, ahí lo podemos ver en pantalla. El presidente en su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias de hoy se refirió de nuevo al endeudamiento que tuvo lugar durante el gobierno de Macri. Sus afirmaciones contienen algunas imprecisiones y omiten aspectos importantes que voy a explicar en este hilo, dice Sanleris, que se prepara para seguir. Y ahí empieza, fíjate, mirá, la deuda es el primer tuit que tira, ¿no? La deuda no sale de un repollo cuando un gobierno aumenta su deuda es porque tiene déficit fiscal, es decir, mayores egresos que los ingresos y necesita que le presten para financiarlo. Bueno, acá tenés el primer punto, ¿no? Si la deuda era en pesos dentro del déficit fiscal, si estamos hablando de una deuda en pesos, ¿por qué era necesario el financiamiento en dólares, no? Claro. Bueno, esa es la primera irregularidad que más adelante le va a presentar Culfas porque Culfas le responde. Después sigue, fíjate, sigue el hilo de tuits. Los gobiernos que reducen el déficit fiscal, dice el ex titular del Banco Central, Guido Sanleris, van reduciendo primero la velocidad a la que se endeudan y luego cuando pasan a tener superávit su deuda comienza a bajar. Luego cuenta un poco cómo recibe el gobierno de Mauricio Macri la situación financiera del país, el déficit fiscal del país, digamos, a cuánto había creció el PBI, pero después lanza este tuit que, digamos, fue el principal, que dice, dos de cada tres dólares de deuda que se tomaron durante el gobierno de Macri se usaron para pagar deudas heredadas. Bueno, y acá es donde hacemos el parate y donde Culfas dice que es el ministro de Desarrollo Productivo. Recordemos, dice, no, esto no es finalmente como lo estás planteando. Casi un mantra que ha repetido el gabinete o ex gabinete de Mauricio Macri hasta el cansancio para justificarse, ¿no? Claro, bueno, y lo que dice en realidad el ministro de Desarrollo Productivo dice, no, en realidad no es que tenía los fondos del Fondo Monetario Internacional se usaron únicamente para financiar deuda del kirchnerismo, sino que la deuda que tenía en ese momento el gobierno era intrasector público. Y ahora, fíjate, con la cadena de tuits de Matías Culfas lo vamos a explicar mejor, la podemos ver en pantalla lo que le responde la respuesta al hilo de Guido Sanleris por parte de Culfas. Y dice, quisiera realizar algunas reflexiones sobre este hilo dado que repite argumentos que suelen escucharse en Economistas de la Eposición. Y empieza, ¿no? Se justifica el endeudamiento irresponsable de la gestión de Mauricio Macri desde una entidad contable que vincula el resultado fiscal con la deuda pública bruta. Bueno, es lo que estábamos mencionando un poco. Y dice, pareciera haberse olvidado algunas cuestiones. Y acá es cuando el ministro, si querés, empieza a poner los puntos. Dice, lo que te decía yo, ¿no? No es lo mismo endeudarse en dólares que en pesos. Eso, en primer lugar. En moneda local, claro, el riesgo de default es muy bajo. Es distinto porque no te vas a defaultear con tu misma moneda. Sin embargo, eso terminó sucediendo a fines de la gestión anterior. Es decir, con nuestra misma moneda estábamos teniendo dados que no podíamos afrontar los pagos. En la historia económica mundial contemporánea son muy pocos los países que en su historia defaultearon su deuda en moneda local. Uno fue el gobierno de Macri. Después dice, fíjate, algunos dicen que el endeudamiento en dólares era inevitable dado que el país no podía endeudarse en moneda local. Claro, que el mercado no estaba para endeudarse en moneda local porque debió al contexto económico o bien la demasiada emisión si iba a la inflación o la excesiva cantidad de pesos en la calle si iba al tipo de cambio. Pero sin embargo, dice, el crecimiento del stock de LEVACS, las letras del Banco Central, durante 2017, es uno de los varios elementos que contradicen este argumento. Claro. Claro. Recordemos que el stock de LEVACS, las LEVACS, eran títulos en pesos, generaban operaciones de diversos plazos que, ¿qué hacían? Vos ibas, cambiabas tus dólares por pesos, lo comprabas una LEVACS que te rendía una tasa muy alta, ganabas muchísimo más, volvías a comprar pesos y lo sacas. Y volvías a cambiar la bicicleta, la famosa bicicleta. Exactamente. Entonces, lo que plantea en ese momento Matías Culfas es, para, ¿por qué la necesidad de financiarse tanto en dólares si en realidad vos mismo demostraste que con las LEVACS estabas financiando, estabas emitiendo deuda finalmente? Y luego dice, por último, el crédito del Fondo Monetario otorgado a la Argentina durante 2018, cancela en gran parte lo que te decía recién, las deudas intrasector público, es decir, entre sectores del mismo Estado. Es una discusión entre economistas, ¿no? Sí, sí, pero el punto final de eso es que no estaban endeudándose con organismos internacionales, sino que bien, era deuda que se manejaban entre distintos organismos propios estatales. Por tanto, la refinanciación era muchísimo más fácil, digamos, de poder hacer, y mismo en pesos, que las consecuencias que te podía traer de endeudarse en dólares. ¿Cuánto terminó finalmente endeudándose el gobierno de Mauricio Macri? Tres veces más de lo que recibe al final del gobierno de Cristina Kirchner. Bueno, es una discusión entre economistas, pero parecía interesante. No, muy interesante, y digo interesante esto, que lo puedas comentar y desglosar, porque quizás muchas veces escuchamos este tironeo, y está bueno entenderlo, ¿no? ¿Por qué y para qué es endeuda Argentina? ¿Qué pasó con esos millones que vamos a tener que seguir pagando? ¿Qué pasó con esos millones que vamos a tener